Los abogados del Chapo están tratando de sacar agua de un pozo seco porque llevan ya bastante tiempo tratando de suspender la extradición porque ellos consideran que la extradición que se hizo del Chapo a Estados Unidos fue ilegal así es que acaban de buscar un amparo para la repatriación del Chapo que ya sería la tercera ocasión que intentan esto y nuevamente la corte los jueces consideran que es improcedente. Por tercera ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo promovido por los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán con el cual se buscaba su repatriación a México tras su extradición a Estados Unidos en 2017 en febrero pasado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó dos recursos de reclamación que la defensa interpuso y en los que también se solicitaba la repatriación del narcotraficante. La defensa argumentaba que en la extradición del Chapo hubo fallas técnicas en el procedimiento al ser entregado a una corte de distrito de Nueva York una instancia que no lo requería en la petición realizada por la Unión Americana. El Chapo acaba de ser declarado culpable de 10 cargos ante esta misma corte en Brooklyn, en Nueva York, principalmente por tráfico de drogas, asesinatos, trasiego de armas, en fin, delincuencia organizada, pues toda la larga lista. Ahora el Chapo, que fue acusado por varios exintegrantes de su grupo delictivo que testificaron en contra de él, revelaron la forma de cómo se fugó de la cárcel, cómo trasladaba droga, cómo asesinaba gente, cómo pues todo, todo en realidad lo de lo que refiere al cártel de Sinaloa, pues se va a tener que quedar allá. Miren, yo le pregunté a una a una persona que si esto era posible y dice a un abogado y y dice que si en la extradición, en la solicitud de extradición del Chapo no estaba como persona que lo solicitaba o más bien institución que lo solicitaba la corte de distrito de Nueva York, entonces la extradición sería ilegal. Pero que se trata de un caso en el que definitivamente ya una vez que pisó suelo estadounidense, lo de menos era para donde fuera, ya no podía hacer nada, ya los abogados no iban a lograr jamás que regresaran al Chapo, aunque en el procedimiento haya habido esta falla enorme, es decir, para otra persona, para cualquiera, cualquier delincuente que se ha extraditado a Estados Unidos y que le ocurriera exactamente lo mismo que al Chapo que fuera llevado a un lugar donde no lo estaba requiriendo en la extradición que se presentaba a México, podrían los abogados impedir que estuviera allá y regresarlo a México, pero que en este caso, como se trata de un caso emblemático del Chapo, pues va a ser imposible, así es que por más que hagan los abogados que se estén gastando mucho dinero, por más que hagan se va a quedar toda la vida lo que le quede el resto de vida en Estados Unidos.